Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho. Cierra los ojos y aprende a volar, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento, y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Cierra los ojos y aprende a volar, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento, y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Dale, dale, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Dale, dale, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Un shot de amor por las casas que yo invito Pa' celebrar que respiramos el segundo Llorar nunca ha sido un delito Y los días lluvios a veces son los más bonitos Pero hoy salió el sol Y me siento mejor Lo malo pasó, el tiempo es mi doctor La vida es una movie, soy mi propio director Prendan, prendan y tráiganme el alcohol Que no tengo tiempo pa' volar rencor Yo no cojo lucha y menos si son alcohol Abraza a tu hermano y no mires el color Que aquí todos somos iguales Eh, cuánto tú ames, eso es lo que vales Hoy voy a hacer un truco en la lombol Pero así no me sale Pero así no me sale Antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me mueres contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso Pa' darte problemas, mejor te doy un beso Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me mueres contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso Pa' darte problemas, mejor te doy un beso Yo no lo pego No lo pego Yo beatu y sexo en exceso Pero así no me arro showing Yo no lo pego Estoy 요즘 en exceso Todo lo pego Estoy la pena Yo no le amor Yo no lo pego Yo no lo pego Ur managing Yo Yo no lo pego Amor, Amor.